En realidad el problema del engaño viene de afuera, ¿sí? Siempre viene de afuera, viene de nuestras creencias, viene de lo que nosotros creemos que la otra persona debería hacer, ¿sí? No depende de mí. Yo le puse expectativa, yo dije, esta persona va a llegar, va a cumplir, un ejemplo aquí con mi tacita. Mi pareja, el engaño puede ser de la pareja, el engaño puede ser por parte de nuestros padres, de nuestros hijos, nuestra empresa, algún amigo, ¿sí? Entonces nosotros en una taza ponemos expectativas, ¿sí? Queremos que la otra persona llene esto. De expectativas. Cuando no llena esas expectativas, lo consideramos como un engaño, ¿sí? No cumple lo que yo necesito por mis creencias, ¿sí? Yo pongo la medida. Ese es el principio del engaño. Que yo puse la medida. Y lo recalco mucho porque el problema no viene de... El problema en realidad no viene de fuera. Sino viene de lo que yo creo que la otra persona no cumplió. Estoy en un trabajo. Y en el trabajo me prometieron que me iban a pagar cierta forma, de cierta forma, y no me pagan. Me engañaron. ¿Sí? Entonces cuando decimos, me engañaron en mi trabajo. Yo pongo expectativas en mis hijos y de repente mis hijos no cumplen, me mienten. Y me engañan mis hijos, mis padres, me pueden engañar. Y lo ponemos también en el lado de la pareja. Normalmente el engaño va con nuestra pareja. Pero ¿qué pasa si no tenemos pareja? ¿Quién nos puede engañar? Todo mundo. Todo mundo a que nosotros le demos poder. Cuando yo pongo expectativas en la otra persona, le estoy poniendo poder. ¿Sí? Y lo primero que tenemos que tener claro es que el poder en mí lo tengo yo. Tú tienes el poder en ti. Tú tienes el poder en ti. Tú tienes el poder en ti. ¿Sí? No la otra persona. Y tus creencias son las que le entregan a otra persona algo tan preciado como es tu salud. Entonces lo primero que les quiero decir con respecto al engaño es no le entreguemos el poder a otra persona. ¿Sí? No le entreguemos el poder a otra persona. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Los cuatro pasos para sanar un engaño que ya lo hemos platicado. Primero, darnos cuenta que en verdad hay un engaño. Porque a veces las apariencias engañan. Ahora, nos engañan sobre el engaño. No. Las apariencias, todo parece indicar que hay un engaño. Que la otra persona no cumplió con las expectativas. Pero es porque yo lo estoy viendo de esa forma. A lo mejor ocuparíamos un poquito de compasión y ponernos del otro lado. ¿Sí? Ayer hablamos de la compasión. Me pongo en los zapatos del otro. ¿Yo qué haría en el otro aspecto? ¿Sí? Porque es fácil criticar. Es fácil... Ay. Ya. Se cayó esto. Es fácil criticar. Es fácil generalizar. Todos los hombres son... Todos los hombres son infieles. Todas las mujeres son infieles. ¿Sí? Podríamos generalizar. Pero estamos cometiendo un error. No todos. ¿Sí? No todos. Hay otros peores. Hay otros mejores. Las personas son infieles. O porque son tontos. O porque tienen verdaderas convicciones en ellos. Son infieles por eso. O por ciegos también. Porque a veces tenemos en... En nuestra casa tenemos todo. Y a veces tenemos que estarlo buscando a otro. Porque en otro lugar. Porque no... No encontramos. Cuando la sopa... Esto ya lo había dicho. Les voy a recordar lo de otros videos. Todos los días te dan una sopa. Llega un momento en el que ya esa sopa. Lo mismo, lo mismo, lo mismo que te dan en tu casa. Ya no te gusta. ¿Sí? Y en otro lugar encuentras algo. Una sopa mejor. Pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Yo no... Ya saben que yo no meto las manos al fuego por nadie. Si en otro lugar encuentro lo que aquí no tengo. Pues voy a usar aquello. Y recordemos que hay 56 necesidades que ocupamos ser satisfechas. Si no las satisfacemos, vamos a buscarlas en otro lado. Muchas necesidades no las va a satisfacer nuestra pareja. ¿Sí? Y como decíamos ayer, hay una necesidad de ser apreciado. Hay una necesidad de ser escuchado. ¿Sí les ha pasado a que esa dama... Hoy no voy a hablar de hombres. Una dama que de repente encuentra a un hombre solo para platicar. Porque en su casa el esposo llega, se pone a ver la televisión y está con el control. Cambiándole al control. Y no la escucha. Y las mujeres necesitamos escucharlas. ¿Sí? Me callo tantito. Apago la televisión. Dejo el periódico. Bueno, ya que en el periódico ya no le periódico. Pero... O el libro si estás... O apagas la televisión, lo más sencillo. Y te pones a escuchar a tu pareja. ¿Sí? Las damas también, ¿eh? Están viendo la novela. Están viendo el Netflix. Están viendo la serie. Y al esposo ni lo oyen. ¿Sí? Y también los hombres ocupamos ser escuchados. Hay una necesidad. Entonces, como aquí no me escuchan a mí aquí. Me tengo que ir a otro lado a que me escuchen. ¿Sí? Me fue infiel. Pues no sé. La otra persona, no estoy hablando que se haya acostado con otra persona. Simple y sencillamente se fue a platicar a otro lado. Los hombres o las mujeres de repente se van a conversar con sus amigos, con sus amigas. Necesitan ser escuchados. Necesitan escuchar. Y hay necesidades que deben ser satisfechas en pareja. Hay necesidades que los hijos tienen que satisfacerlos en su casa, con sus padres. Si esa necesidad no la satisfacer, si en mi casa no me escuchan mis padres, voy a ir a que me escuchen otras personas. Lamentablemente con los hijos, a veces que nos van a escuchar, van a ser personas que no van a ser de los mejores valores. El mejor consejo no lo vamos a encontrar fuera. ¿Por qué mejor no buscamos en nuestro rancho, decía mi abuelo, primero en tu ranchito y ya después te fijas qué hay detrás de las trancas del otro? ¿Sí? En el rancho del vecino. ¿Qué ocupo aquí? Escuchar a mis hijos, qué necesidades tienen cada uno de ellos. Escuchar a mi esposa, qué necesidades tiene. Hay necesidad de escucha. Hay necesidad de comprensión. Hay necesidad de aprecio. Cuando tengo un logro, ocupo que alguien me diga, lo hiciste bien. Es, pero si nadie me aprecia, ¿cuántas veces hemos tenido un logro y nadie aprecia eso que fue para ti? Para ti fue un logro, te costó sangre, te costó sudor, te costaron, no sé, es esfuerzo, tiempo, esfuerzo, a lo mejor dinero. Y no te apreciaron. Y cuando vas y lo buscas en otro lado, resulta que el quien engañó eres tú. No hablo de hombres y mujeres. Sí, yo aquí en ningún momento vuelvo a decir, no defiendo ni a los hombres ni a las mujeres. Porque hay buenos, hay malos y hay peores. Pero aquí hay que analizar primero lo del engaño. Primer paso. Darte cuenta si en verdad hubo el engaño. Segunda. Conversación. Vamos a comunicarnos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Nos vamos a dar cuenta las dos partes. ¿Quién tuvo la responsabilidad? No culpas. La responsabilidad. Un ejemplo. Pues resulta que tú llegas todos los días y no, es que no puedo platicar contigo. No podemos conversar. Llegas, prendes la televisión, te quedas dormido en el sillón y no podemos platicar. Tenemos años que no platicamos. No te das cuenta ni siquiera de que traigo un vestido nuevo. ¿Sí? Y él dice, ah caray, discúlpame. No había apreciado que habías tenido un vestido nuevo. Bueno, prometo de hoy en adelante, me voy a dar cuenta, voy a poner atención cada que tenga el vestido nuevo. Vamos a dedicarnos un ratito, todos los días. Vamos a dedicarnos 5 o 10 minutos a platicar de nosotros. Yo te escucho y tú me escuchas. ¿Qué pienso, qué siento, qué quiero decir? Yo lo hago con mi esposa. ¿Qué siento? Aquí, en el corazón. ¿Qué siento, qué pienso, qué te quiero decir? Hablo de sentimientos, de pensamientos y lo que quiero comunicarte. Ahora tú, ¿qué sientes, qué piensas, qué quieres decirme? Y lo escuchamos. Paciencia, caballeros, para con las damas. Van a poder platicar un poquito más las damas. Ellas siempre hablan más que nosotros. ¿Sí? Paciencia, pero qué bonito poder escuchar y poder conocer a nuestra pareja porque entonces sabemos qué es lo que le gusta, qué no le gusta y qué sí le gusta. Y en base a eso vamos a poder trabajar adecuadamente. Primer requisito, darme cuenta si hubo engaño. Segundo, comunicación. Me voy a dar cuenta las responsabilidades de cada quien, qué hizo y qué no hizo. ¿Sí? Y ahí podemos. Segundo, podemos arreglarlo. Digo, el tercero. ¿Podemos arreglar esto sí o no? ¿Se puede remendar el trapito sí o no? Bueno, esta gran relación que habíamos formado. ¿Se puede remendar? ¿Sí o no? ¿Se puede remendar? Adelante, pero bien remendadita con hilo de oro, con hilo de oro y de hierro. Que no se rompe esa remendada. ¿Sí? La cicatriz va a quedar ahí. Pero que se remiende. Que quede bien remendadita el detalle. No se puede remendar. Yo creo que ya esto tiene que acabar. Ok. Si se va a romper esa relación, tienen que salir las dos personas sanadas. No se vale, después de romper la relación, estar hablando mal de la otra persona. En una relación, las dos personas fallan. Cuando hay un engaño, las dos personas fallaron. En diferente, hay responsabilidad en las dos partes. Yo no puedo hablar solamente de la responsabilidad del otro, cuando ella no hizo algo. ¿Sí? Lo más común en la cuestión sexual. Lo que yo no encuentro en mi cama, quizá en otra cama lo pueda encontrar. Las damas también, lo que no encuentro en mi cama, quizá lo voy a poder encontrar en otra cama. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Toda una terapia sexual. Donde puedan sanar, donde puedan decir, mira, a mí me gusta esto, a ti te gusta esto. Esto está bien, esto está bien. No me siento a gusto con esto. Lo platican. Ven si se puede sanar eso y adelante. En toda relación pasa esto. ¿Sí? Y hay que remendarlo, remendar y remendar. ¿Cuántas veces, decía el maestro Jesús, cuántas veces tengo que perdonar, maestro? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi enemiga? A mi pareja. No debe ser enemiga. Es la amiga, pero que me ayuda a enseñar. Me ayuda a aprender día con día. Mi pareja me ayuda a aprender. Porque cuando algo no le gusta a ella, tengo la oportunidad. Porque ya sé que no le gusta eso. ¿Sí? Y la oportunidad que tiene ella de mí es que cada que hay algo que no me gusta, sabe que no le gusta y sabe que no lo tiene que volver a hacer. ¿Sí? Estamos aprendiendo. Después de años, después de 50 años de casados de mis papás, todavía hay cosas que no le conocen. Pero hay mucha comprensión. ¿Sí? Mucha comprensión. Y esto hace que sean las relaciones fuertes. No es todo bonito en algodones. Las relaciones son etapas de continuo aprendizaje. Ahora, tercera fase es, se puede remendar esto, vamos a salir lo más limpio posible. Y tercero, y el cuarto, ¿sí? Volver a la vida. Ya sea en la compareja o con otra pareja. Volver a renovarse. Pero no te quedes atorado en el pasado, lo que fue. Si ya hubo un problema y se remendó, ya no vuelvan a tratar ese tema. ¿Sí? Eso es el engaño. ¿Por qué? Porque entonces volvemos a abrir viejas heridas, que tenemos que volver a sanar y volver a abrir heridas. Y volver a abrir heridas. No se vale. La idea es avanzar. Muchas cicatrices van a quedar bien, pero bien remendaditas. Muchas cicatrices van a quedar con hiel, con... Yo les hablaba de hilo de oro. ¿Por qué ese hilo de oro es que aprendimos? Aprendimos lo suficiente. A ver, permítame. ¿Sí? No nos quedemos atorados en el engaño. ¿Sí? Como ves, es mi responsabilidad. Me doy cuenta de qué fue en lo que yo fallé. Qué es lo que hice bien, qué es lo que no hice bien. Pero esa es la comunicación. Las relaciones humanas son complicaditas, pero sobre todo son complicadas cuando solamente pienso en mí. Cuando no aplico el ponerme los zapatos del otro, cuando no aplico la compasión. Compasión no es cuando haces menos al otro. No. Cuando la compasión es, me quito de mis zapatos, me pongo los del otro. ¿Qué haría yo de aquel lado? Me vengo de este lado. Cuando te dan la misma sopa, llega un momento en el que te cansas. No puedes comer la misma sopa por 50 años. Algo hay que modificarle. A esa misma hay que cambiarle algo. Quizá le pones tortillita, quizá le pones... A esa sopa le pones zanahorias una vez. Le pones chayotitos otra vez. Vas cambiando. Vas cambiando esa relación. Y bueno, sigamos adelante. Y lo más importante es que si seguimos en una relación después de un engaño, sanar lo mejor posible. No guardar rencor. Poder hacer oración por la otra pareja sin que tengamos dificultad. Yo poder hacer oración por mi pareja donde les deseo lo mejor, aunque ya se haya compartido la relación, yo hacer oración por ella y desearle lo mejor. Y decirle a la otra persona, haz oración por mí para que suceda lo mejor a mí. Y yo hago oración por ti. Es la mejor forma de salir de un problema. ¿Sí?